Tengo un nene de 7 años que se llama Dylan Ahumada. Él necesita hacer terapias porque tiene un trastorno del desarrollo neurológico. Lo cual en el hospital regional me dieron fonaudiología, terapista ocupacional y psiquiatría. Me está faltando psicopedagogía y psicología. Por lo tanto, organicé un bingo solidario para que la gente, para convocar a gente a ver si puede colaborar con lo que sea, comprando un bingo o puede hacer este... O sea, puede regalar cosas para sortear. Bueno, lo que estaría necesitando son sillas, sonido y bueno, la venta de los bingos. Dylan necesita mucho su terapia. Ya hace 4 años que vengo con esta situación, que voy al hospital regional y no obtengo respuesta. En cuanto sí o sí, empecé a hacerla de forma particular, pero bueno, todas las semanas tengo que abonar y no me alcanza, la verdad. Soy sola con él y necesito ayuda. La pediatra me dijo hoy que necesita un electrocefalograma, una cura de sueños y que el hospital no está preparado para ese tipo de estudios. ¿Esto cuándo lo hacen y dónde puntualmente? 8 de octubre a las 14 y 30 en la vecinal del 9 de julio, en la calle Mendoza y Uruguay. Mi número de teléfono es 297-414-5921. ¡Gracias! ¡Gracias!